Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio que intentamos que sea un espacio divertido, alegre, con mucha variedad en lo que se refiere también a la vida social, de cata, eventos, galas, aniversarios un poquito de todo y bueno, esta semana va a ser muy especial porque esta semana tenemos un reportaje desde Marruecos, desde Tange, que estamos aquí al ladito y bueno, pues realmente nos sorprende cada vez más en lo europeo que está Tange, aunque no sea Europa pero que realmente hay un nivel de vida muy avanzado y fenomenal nosotros hemos estado en el segundo festival internacional de flamenco desde allí, de esa maravillosa ciudad con lo cual tenemos muchas cosas interesantes que ofrecero y han actuado artistas de aquí, de Marbella incluido, bueno, también Ronda, mi tierra y bueno, pues tenemos entrevista incluso al diputado de Málaga y la diputada, doña Leonor bueno, ha sido todo muy interesante con lo cual espero que os guste este reportaje que os vamos a ofrecer ahí en breve en varias partes o sea, vamos a comenzar por el primer día de llegada que hemos estado muy recientemente, hace unos días y hemos vivido todo intensamente el primer día nos hemos quedado en el hotel Minsa donde allí, pues nos han tratado de maravilla el director es nacionalidad alemana pero bueno, todo el hotel es decoración árabe, marroquí, muy bonita allí se hizo la bienvenida a todos los actos que se iban a desarrollar durante cuatro días con lo cual vamos a ver primero la actuación de Aymar, que es de Marbella, marroquí, pero bueno que es de Marbella, su familia de toda la vida y a muchos lo conoceréis, un chico increíble y además trajo también un guitarrista que es también estupendo este guitarrista que vamos ahora a escuchar y también en esta primera parte veremos también este coro de allí andalusí de Tángel y esta fusión con el flamenco, el árabe queda luego fenomenal entrevistamos también al director y algunos de los patrocinadores que nos llevan siguiendo mucho tiempo así que le mandamos un beso porque nos siguen por Facebook y todo lo que hacemos desde aquí aunque ellos visitan mucho vienen mucho, algunos viven aquí en Marbella tienen casa aquí y vienen muchísimo por Marbella así que no hemos sentido como en casa desde el primer momento hasta el final y por supuesto vamos a hablar tenemos una entrevista con María del Mar Gallego que ha sido una mujer muy valiente lo referimos en esta entrevista porque ha luchado, bueno, muchísimo para que todo salga adelante y no es fácil porque trae tantísimas personas que no sabría contarla ahora pero sí muchas personas ha movido en cuatro días mucha gente de todo sitio para que esto funcionara y fuese pues así de bonito como lo vais a ver ahora no os lo perdáis esta es la primera parte pero tenemos mucho más museo o monumento cosas increíbles que ahora la veremos a continuación esta es la primera parte que es el día de la inauguración asistimos al segundo festival flamenco internacional en esta gran ciudad en Tange desde Marruecos estamos grabando estas imágenes que bueno, que os va a encantar porque vamos a tener de todo una gran de actuaciones como ya nos anunciaba pues esta gran persona que es María del Mar Gallego y que ha organizado con un gran esfuerzo y muchísimo trabajo porque imaginaros que traer desde España grandes artistas vienen de Ronda vienen de la ciudad de Malga desde Marbella y la verdad es que nos sentimos muy contentos de poder asistir también este segundo año que ya asistimos al primero y quedamos realmente encantados y ahora con esta también fusión del árabe el andalusí esta fusión con el flamenco árabe va a ser también precioso además nos va a sorprender un chico que es de Tetuán es de aquí de esta tierra de Marruecos y que ha venido también a actuar esta tarde esta noche y viene desde Marbella se llama Omar luego vamos a intentar de entrevistar a alguno de los artistas y por supuesto a su organizadora y vamos a hablar con ella de esa su empresa que es una empresa ya fundada hace cinco años y es nada más y menos que esta empresa de evento MD Manager Marruecos vamos a intentar de transmitir pues toda la energía que hay en este patio dentro del hotel Minsa que es además el hotel donde nos alojamos desde Marruecos con ella que es ... Hablamos con doña María del Mar Gallego, la organizadora y promotora de todo esto por segundo año. Es una mujer muy valiente, después de todo el esfuerzo que ella hizo ya en la primera edición. En la segunda ya no os digo nada, porque con todo su esfuerzo ella sola, ante viento y marea, ha conseguido que vengan artistas de élite, artistas muy buenos. Y que ella ahora me va a decir quién son y cómo se presenta todo el programa, que va a durar muchos días. Hoy es el primero y es la presentación además en el Hotel Minsa, que es en el que nos alojamos. Buenas tardes María del Mar. Buenas tardes Elena. Bueno, primero felicitarte, felicitarte porque realmente la labor que has hecho de traer tantísimas personas aquí a Marruecos, a Tange, es increíble. No sé cómo lo has podido hacer, así que cuéntame un poquito cómo ha organizado todo esto y todo lo que vamos a tener estos días, los artistas que vienen en este segundo Festival Flamenco Internacional. Bueno, ante todo, cómo no agradecer a Bumar Bella y a ti Elena Olaya y las tardes de Elena, que estéis aquí siempre con nosotros. Eso es muy importante, porque bueno, para nosotros soy un sello muy importante siempre dentro de nuestros eventos. Y sobre todo, ya como no, este año también soy partner media, como se le llama aquí en Marruecos, y para nosotros es un orgullo. Este festival, bueno, tiene un gran cambio al año pasado, con muchas dificultades, porque traer una media de 65 artistas no es fácil, y más en los tiempos que vivimos. Pero bueno, tiene una buena proyección, ya lo importante es que está bien asentado en la ciudad, la gente cada vez tiene más ganas de visitar y ver el flamenco. Y hoy, bueno, para empezar tenemos una pequeñita presentación del festival, que es con la asociación Abna Siria y con Eymar Flamenco, que es un tetuani que vive en Marbella, lo conoceréis seguro, que tiene mucho arte, ¿no? Entonces hoy va a pegar una pinceladita. Hoy es un día especialmente dedicado a vosotros, aparte de la media, y dedicado a todos los colaboradores. No viene público externo, ¿vale? Un día es algo un poco bi para nosotros y, bueno, para presentar el festival. El programa, pues, se presenta, la verdad es que muy bien. Hemos tenido un percance de última hora, que hemos comentado antes, que mañana habríamos con el Valle Zambra, pero, bueno, han cancelado a última hora y no por cuestiones ajenas a nuestra voluntad. Y lo hemos cambiado, pues, bueno, qué mejor que empezar y darle pistoletazo de salida al festival con todos los talentos flamencos marroquíes y una orquesta andalusí, porque para eso somos la asociación AFA, Asociación Flamenco Andalusí. Entonces, estupendo. Entonces estará la asociación Abna Siria, que tocará la música tradicional andalusí, estará Aymar Flamenco con Rubén Escalona, que es un buen guitarrista de Málaga, y Adil Abdenani, que vendrá de Rabat, que es un maravilloso, maravilloso artista flamenco que lleva tocando en la guitarra desde hace 29 años ya. O sea, que aquí en Marruecos tenemos muchos talentos que en España no conocemos. Y la idea es llevarlos para allá. Siempre ha sido tu objetivo, ¿no, María? Además, tanto en Málaga como aquí, tu objetivo es promocionar grandes artistas que realmente, que lo tienen crudo, los artistas, hay muy buenos artistas, y que no realmente se les valora, ¿no? Como habría que valorarlo y que hubiese más activos situaciones, mujeres valientes como tú, que se enfrenten, pues, al todo y a por todo, ¿no? Claro, eso por supuesto, cada vez la cosa está mucho más difícil, el acceso a los festivales es más difícil porque la demanda es mucha, la oferta es muy poca porque no hay dinero, entonces no cabe en todo el mundo, es el mismo sitio. Lo que sí intentamos desde aquí, intentábamos desde Málaga, es que con la asociación que hemos creado nueva, de alguna manera se vuelva a recuperar, no sé si acordabais cuando se hacían los festivales de música andalusí o árabes en Casarabonela o los pueblos de Málaga que se han perdido, y es un poquito ir buscando ayuda poco a poco, ir haciendo puente otra vez entre, sobre todo las dos ciudades, que nunca hay que olvidar que soy malagueña, y nos tira, nuestra ciudad nos tira, claro. Tocándonos con la mano, casi. Bueno, espero que me presente a los patrocinadores, me presente a los grupos, y podemos también hablar con ellos y que lo conozcan también ahí en toda nuestra audiencia, todos nuestros telespectadores y ya también en las redes sociales. Sí, claro, sin ellos y sin vosotros no, esto no se podría realizar, con lo cual hay que agradecer a todos ellos y a vosotros. Entonces seguimos todos estos días y vamos a conocer a los artistas, ¿te parece María del Mar? Estupendo, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, hasta luego, gracias guapa. Bueno, María del Mar, va a ser hoy los honores, y va a tener la gentileza también de presentarme a unos artistas increíbles, son unos fotógrafos de élite que tienen su propia exposición aquí, y bueno, imagino que viajan por todo el mundo, ¿no María del Mar? Cuéntame de estos grandes artistas. Bueno, sí, por supuesto tenemos a Pepe Zapata y Namey Hueta, que son dos artistas fantásticos, son fotógrafos profesionales, y nos van a presentar una exposición hecha por ambos, dedicada precisamente al mundo del flamenco, ¿no? Bueno, ahora que ellos, Pepe Malagueño, por supuesto que hay que decirlo, Namey Japonesa, artista, y profesionalmente se está dedicando también al mundo del flamenco, y tienen la exposición en el Museo de la Casba, a partir de mañana que se inaugurará a las 6 de la tarde, y se puede ir a visitar. Ya tengo ganas ya de verla, bueno, vamos a hablar con los artistas, y que me digan en qué consiste, bueno, primero buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias. Málagueño, que vamos a decir, ¿eh? En Málaga lo mejorcito, ¿no? Y contadme de qué consiste vuestra exposición, cuántas obras habéis presentado, y en qué están basadas, para que nos hagamos una idea mañana cuando vayamos a verla. Bueno, esta vez es un gran placer de que podemos exponer en el Museo de Casba, en uno de los más antiguos, un museo de todo en Marruecos, ¿no? Y allí vamos a tener una sala para nosotros, que nos ha ofrecido el director, y tenemos la fotografía que se llama Rezo Framenco, que, bueno, rezar, ¿no?, en el sentido de que flamenco viene de un deseo, fe, y como origen de baile, ¿no?, y de cante. Estudiado, muy bien, ¿no?, las fotos que realiza, eso está muy bien. Bueno, desde el punto de vista de un poco japonesa, ¿no?, y voy a poner diez fotos, y José, tiene una fantástica grabada, es fotografía en técnica mixta, de fotografía, cuatro fotografías para presentar junto conmigo. Me imagino que hoy día con el internet se hace de todo, ¿trabajáis Photoshop también? También, claro, que hay que aprovechar ese, innovar y buscar sorpresas que podemos dar al público, ¿no? Es estupendo, bueno, este paisano de Málaga, cuéntame también un poquito de tus técnicas y de tus obras. Pues nada, aquí de nuevo en Marruecos, que es una tierra de la cual ya llevo siete años trabajando aquí, y, bueno, me gusta mucho venir a Marruecos porque es un sitio que, ya te digo, me tratan como una familia, ¿no?, ya para mí este lado de la orilla es prácticamente como el otro lado, ¿no? ¿Tiene aceptación vuestras obras entre, bueno, los marrotís? Sí, llevo siete años haciendo bastantes reportajes sobre el norte de Marruecos y hago muchos temas de guías turísticas y de patrimonio, tanto material y inmaterial de aquí del norte de Marruecos. Entonces, mañana lo podremos ver en la exposición. Sí, mañana podréis visitarla y una obra bastante interesante. Creo que mañana coincidamos también con la visita y me comentaréis algunas de ellas, ¿os parece? Sí, ya sobre el cuadro, sobre el retrato. Bueno, pues muchísimas gracias y vamos a disfrutar de este espectáculo, este día de inauguración. Gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, conocemos también a algunos de los patrocinadores de este festival, porque sin ello no hubiese sido posible, me decía María del Mal, organizadora, y realmente pues que agradecerle también pues esta participación y bueno, pues vamos a conocer también mujeres luchadoras, emprendedoras y que también apoyando pues estos eventos con la cultura y el arte, María del Mal. Bueno, sí, presentamos por supuesto a Asma Larbi, que sin mujeres es un ejemplo en esta ciudad de Tánger, como mujer luchadora, empresaria, profesional, constante, bueno, pues para estar en todo tipo de eventos y para dar servicios a cualquier persona que venga fuera del extranjero. Asma tiene una inmobiliaria estupenda aquí, en la que está muy colindada a la Costa del Sol y a Europa, y bueno, y vais a ver que habla un perfecto español, francés, y bueno, es un, de verdad, es un ejemplo a seguir dentro de lo que es la comunidad tángerina, porque es una mujer espectacular a nivel de trabajo y luchadora, con lo cual os dejo con ella. Es muy importante pues que estés también aquí participando de esta jornada, y como una persona, una mujer inteligente y lisa, sabemos que en una ciudad cuanto más cosas haya que mover, como la cultura, el arte, más fácil también, pues afincarnos a la ciudad, ¿no? Porque si tenemos muchas cosas bonitas, pues es más fácil de decir, bueno, me voy a venir aquí a vivir, ¿no? Y el tema inmobiliario, que es el fuerte, ¿no? Hola, buenas tardes. Ante todo, agradecer por estar aquí, agradeceros también por estar con nosotros, aquí presentes por este evento, que he seguido desde el primer día, y he seguido desde que ha empezado aquí en Tánger. Y bueno, ¿qué voy a decir? Normalmente, como ha dicho, como acabamos de decir, son dos culturas, pero al mismo tiempo es una cultura, y todo lo que es una riqueza de cultura, y podemos traer a nuestro país para conocer de un país que está muy cerca, que digo yo, es cruzar el charco para estar en España, en la Costa del Sol, pues hacemos lo que podemos. Bueno, yo recuerdo que hace un tiempo, y todavía ahora, hay muchas personas que invierten aquí, que se compran aquí, porque hay muy buenos mariscos, le gusta la gastronomía, le gusta el clima, le gusta cómo se vive, y hay muchas personas de la costa que invierten aquí en Tánger, o en Marruecos en general, ¿siguen surgiendo buenos clientes desde España, o tiene clientela más diversa, como alemanes, franceses, rusos? Yo siempre lo que he dicho, bueno, llevo 12 años normalmente en la inmobiliaria, aquí en Tánger, soy de Tánger, al mismo tiempo que he estado muchísimos años trabajando también en el turismo, y como saben, es un mundo, tanto sea el turismo como la inmobiliaria, entonces son intercambios con diferentes culturas, diferentes nacionalidades, estamos próximos a España, y sobre todo a la Costa del Sol, y sí, pues tenemos la gran oportunidad, la gran ventaja de tener los españoles de la Costa del Sol, que vienen a invertir, porque está a un paso, vienen a invertir, porque pues sí, pues les gusta, normalmente hay una calidad de vida todavía que tenemos, y que estamos buscando cada día de más en más, y porque está cerca, entonces es como estar en España, estar en otro país, pero estando al mismo tiempo en España, eso no cambia. Bueno, pues tenemos que venir un día, especialmente, a hacer un reportaje del tema inmobiliario, visitos que visitar, y casas que tengas exclusivas y bonitas para venirse aquí a vivir, ¿te parece? Me parece una idea excelente, y me parece estupendamente, todas las personas que se interesan a conocer el país de Marruecos, sobre todo la ciudad de Tánger, estaré a vuestra disposición, porque creo, y siempre he dicho, Tánger no hay que venir de turismo, sino hay que venir y buscar los misterios de Tánger, y eso lo tiene que hacer en presencia de una persona que es de Tánger y conoce verdaderamente la ciudad. Pues muchas gracias por estar participando y apoyando a los artistas, como en esta ocasión, gracias. Gracias a vosotros, gracias a vosotros, y lo digo, lo repito, aquí es vuestra ciudad, cuando queráis, sois mis invitados, gracias. Señor Don Albrecht, se va a hablar unas palabras en este primer festival flamenco que se organiza en este hotel, es el segundo festival, pero el primero aquí en el Hotel Minrad, donde va a tener lugar dentro de unos instantes la presentación. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Enhorabuena, felicidades, como tú le he hecho, por su hotel, es fantástico. Muy bonito, muchas gracias. ¿Qué supone para este hotel en Marruecos, en Tánger, este festival flamenco? Más importante, y es excelente para Tánger y para el hotel, una buena oportunidad de lier las dos regiones aún más más, y para el hotel, es una excelente operación también. Así que todo el mundo es feliz, muchas gracias. ¿Qué tipo de nacionalidad se alojan en su hotel? ¿Vienen españoles, franceses, alemanes, ingleses? ¿Cuál es la nacionalidad que más...? Poquito alemanes, españoles, francés, anglés, portugués. Y todo. Muchas gracias. Felicidades. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, la verdad es que acabo de ver actuar Aymar. No hemos quedado todo con la boca abierta, con ganas de más. Estaba el público que ni pestañeaba. Estaba a expectativo escuchando esa voz y la simpatía y la gracia con lo que se mueve y actúa también Aymar. Y te he visto como pez en el agua. Nunca mejor dicho, porque tú eres de aquí, de esta tierra de Marruecos. Pues la verdad es que sí, tengo una fusión entre Andalucía y entre aquí, ¿no? Y bueno, son dos, son dos pueblos unidos en el flamenco, en la música, en la cultura. Y bueno, y hoy en día estamos aquí para demostrarles a todos mis paisanos, porque en Andalucía tienen un paisano cantador y que es marroquí también, ¿no? Te doy otra felicidad también por tu actuación, no solamente por la actuación, sino también por tu nuevo disco también, que me gustaría un poquito cómo ha sido ese disco. Y aprovechamos, como ya, bueno, veo que tu carrera profesional está en alza total y ya viajando y haciendo giras. Entonces voy a aprovechar, ya que sé que no te voy a tener en el estudio de ahí de San Pedro Televisión, pues por lo menos hablamos aquí de este disco también y le damos difusión a él. Hombre, ya la oportunidad de que estamos aquí, pues ya podemos hablarlo. Pues bueno, he sacado un single, he sacado un single de cuatro canciones. Tiene una canción que se llama Ya Habibi, tiene otra canción que se llama Volveré, una canción tu y yo, y una canción que se llama Será o no será. Es una canción súper preciosa y bueno, que está teniendo bastante éxito aquí y en España también. Vamos, que hay bastantes seguidores porque les gusta la fusión más o menos que yo hago, de flamenco, fusión árabe, pop, así un poco modernito y por lo que parece, mira, pues va bastante bien. Bueno, ha interpretado aquí una de ellas del disco y la demás, bueno, de otros autores también muy reconocidos y muy famosos, muy importantes. Hemos escuchado mencionar a Marbella y a Marruecos también, tus dos tierras podríamos decir. Eso sí, eso sí, la verdad, porque Marbella la llevo en el corazón. Nací en Marbella, me crié en Marbella y Marbella para mí es todo. Entonces, a todos los lugares que yo voy, voy dándole publicidad a Marbella para que vean que es una ciudad súper bonita y que yo soy de ahí, incluso hasta mi videoclip lo he hecho en Marbella, en el Puente Romano. Bueno, la próxima vez, si fusionamos aquí y allí, ¿no? Claro que sí, porque no. Habrá más, habrá más, ¿no? Habrá más, habrá más. Y bueno, como el guitarrista me decía que no quería hablar, pues me gustaría que tú lo mencionaras también, para también agradecer que ha estado acompañándote y que lo ha hecho muy bien. El guitarrista es un chico que se llama Rubén Escalona, es un chico que tiene 23 años y bueno, y es un chaval que también quiere estar en el mundo del flamenco. Es un guitarrista, lleva tocando desde los siete años y ha estudiado flamenco. Y bueno, pues como somos jóvenes, pues nos tenemos que dar la oportunidad, pues el uno, pues del uno al otro, pues para que, claro, para que podamos actuar juntos y apoyándonos juntos, para que el día de mañana, pues la juventud también pueda dar un impulso, ¿no? Bueno, me imagino que ahora ya es de plena temporada y que tiene muchos proyectos también en Marruecos. La verdad que sí, donde más conciertos estoy teniendo es aquí. Y ya este año, si Dios quiere, pues estaremos en el festival La Alegría y estaremos también en un festival aquí que se celebra, que es muy importante, el Mawajin, que es muy importante también y bueno, y esperemos que salgan más porque quiero que todos los de mi tierra, pues vean que tienen un artista flamenco y aparte del flamenco, cante moderno, pero del flamenco, ¿no? ¿Quién dice? Enhorabuena, felicidades y esperamos que sigas triunfando como lo estás haciendo hasta ahora y ya sabes, cuando tengas un huequito, te vienes a contármelo allí a Marruella, ¿vale? Claro que sí, ¿por qué no? Muchísimas gracias por todo a ustedes. Hablamos ahora con Cautar, que es también, bueno, parte de esta organización y la verdad es que nos ha acompañado en cada momento para ir a comer, para que estemos aquí todos y ha hecho un gran trabajo, esta mañana también ha estado en la radio muy ocupada con los artistas, llevándolo también para que se venga a conocer aquí y bueno, pues ella es una persona fantástica, me encanta conocerla porque es que es muy joven y habla creo que son cuatro idiomas, además es bajista, una creo que de las poquísimas mujeres que hay aquí bajista, creo que hay dos y bueno, pues que es del más polifacítico y que casi que ha aprendido español ella sola aquí en Marruecos, ¿no? No me equivoco, nada, ¿no? Sí, buenas tardes, muchas gracias para su presencia aquí. Bueno, aquí estamos organizando el Festival Flamenco y la verdad que mucho gusto porque tenemos la cultura española aquí en Tánger y precisamente hay muchos marroquíes que le encantan esta música y estar junto a nosotros. Tú también eres artista, o sea que hablas desde el arte total, ¿no? Muchas gracias, sí. Bueno, yo soy bajista y me encantaría el mundo de música y la música flamenco de hace mucho tiempo que me gusta mucho. Bueno, esta organización me imagino que os habéis encontrado pues de todo, dificultades, momentos buenos, momentos malos porque es complicado organizar esto. Sí, claro, es un poco duro de hacerlo pero muy bueno en el mismo tiempo porque trabajamos en algo que nos gusta, entonces aunque es duro pero aguantamos porque lo queremos que avanza y dar más. Bueno, quedan todavía muchos días, hoy ha sido la presentación pero quedan muchos días por delante, ¿no? Sí, hombre, va a estar tres días de más, tres días de música, de arte, de gente, de muchas artistas y es un ambiente muy bueno. Vamos a seguir todos los días y a mirar contando todo el proceso. Gracias y enhorabuena por la organización que estaba todo perfecto. Muchas gracias a ustedes, adiós. Bueno, quería saludar también a Tofi porque nos deleitó en la primera edición también con la música andalusí, tocando el cajón y bueno que su hermano también nos hablaba de, componente también del señor Llorente y que fue fantástico esa entrevista que te hice, que aún no la has visto, pero bueno, espero que esta la vea, ¿no? Sí, pero sí que le voy a buscar, le voy a buscar ahora que ya me la he recordado, pues sí que le voy a buscar para ver mi entrevista, claro. Bueno, ¿qué te ha parecido la presentación de la segunda edición? La verdad que, pues sí, está muy bien, mejor que la primera, que es la verdad, hay más gente, hay más ambiente. Estoy muy contento porque la idea es participar los jóvenes marroquíes en el flamenco, que es la primera vez que se ha ocurrido y es el objetivo de este año en la segunda edición de flamenco, claro. Quedan muchos días, pero que también vas a estar, ¿no? Sí, de manera no puedo estar porque de manera tengo unas cosas que hacer en Tetuán y el sábado pues estaré, pues estaré con mi hermano, pues mi hermano pequeño que es Quique Morente, pues hace tiempo sin verle, pues estaré ahí en el festival, claro, por supuesto. Pues estaremos también pendientes de vuestra música tan maravillosa. Muchas gracias. Gracias a ti, por supuesto, nos vemos estos días. Sí, si lo quieres, gracias. Hacemos una breve pausa, vamos a publicidad y enseguida volvemos con más temas. En Muebles Lara encontrarás los mejores precios para mueblar tu hogar. Conjuntos de sofás, salón completo, dormitorio de matrimonio, dormitorio juvenil, armarios, somiet, canapés, corchones, almohadas. Todo para su descanso. Cientos de opciones, medidas y colores. Visítenos y consulte las superofertas. Este me, xerlón y sofá de 3 y 2 plaza por sólo 249 euros. Transporte y montaje gratuito. Estamos en Calle Aluminio número 17, Polígono Industrial La Armita. Teléfono 606 20 42 94 o 678 14 28 02, Marbella. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle de la Bola. En primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952 81 21 67. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña. Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. ¿Tiene los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas colocar las piezas perdidas? Nuestro equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en ortodoncia, cirugía, implantología y estética dental le dará solución a sus problemas. Primera consulta con diagnóstico por imagen gratis. Aquí descubrimos sonrisa. Clínica Multidental Redes. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, Marbella. Teléfono 952-8246-90. Urgencia 607-62-50-10. RESTAURANTE CALACALUA Especialidad en pescados y marisco fresco del día. Junto al mar Mediterráneo. Un placer para todos los sentidos. Estamos en Urbanización Cortijo Blanco sin número. Playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, edificio Corona, local 13. Teléfono 952-783527. Escubar la Cámara 492-1. y 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 en las nuevas olas del embarcadero te invitamos a disfrutar de nuestra cocina mediterránea en un ambiente selecto a pie de playa pescaditos de la bahía espetos de sardinas arroces y mariscos Contempla las puestas del sol, saboreando nuestros cócteles y escuchando la música de todos los tiempos. Ven y disfruta en el restaurante Las Olas del Embarcadero, en la organización Luna Mar, sin número, junto al Hotel Marbella Playa, teléfono 952-8345-29. Ofipapel ha cumplido sus primeros 30 años, una empresa local especializada en el suministro para oficinas, brindando siempre un servicio de calidad. Y para celebrarlo, anunciaremos ofertas a lo largo de todo este año, ya que nuestro negocio se cimienta en dos grandes áreas, el mobiliario de oficina, hostelería, geriátrico y el material de papelería, ofimática, informática, bellas artes e imprenta. Atención personalizada, envío a domicilio sin cargo en 24 horas, instalación gratuita de mobiliario, almacén de 1.300 metros cuadrados con más de 10.000 artículos a su disposición. Estamos en la calle Vélez Málaga, número 10, local 1 y 3, San Pedro de Alcántara, teléfono 952-7871-81. Todo esto hace que Ofipapel sea un proveedor de confianza de su confianza.